Marcos Roseli Majul es nuestro entrevistado, sigue adelantando lo que será la Peña de los Saloncitos. Totalmente, arrancamos hace 34 años con el grupo en el 85, 3 de mayo del 85, y la verdad que veo fotos y te lleva a distintos momentos, me acuerdo mucho de juntadas con la familia y cuando estábamos arrancando con el grupo, viajes al interior de Corrientes, viajamos mucho a San Miguel, a Ituzaingó, Sauce, Esquina, y la verdad que una cantidad de recuerdos que cuando te pones a pensar por todos los lugares que anduviste, por todo lo que viviste, realmente es muy fuerte, y bueno, lo mismo pasa con la Peña, arrancamos una Peña más chiquita en Rivera, la primera edición en paralelo a la fiesta del Chamamé, y bueno, el primer día me acuerdo que había 300 personas, 400 personas, fueron 12 noches esa Peña, hubo un día, un día me acuerdo que hubo 150 personas, me acuerdo un par de mesas y ahora vuelve a la regata con 5.000 personas y realmente un crecimiento muy grande. ¿Cómo hacen para elegir la grilla de invitados? Y es difícil porque tenemos una cantidad de amigos que queremos que estén todos en la Peña, y la verdad que año tras año, edición tras edición, tratamos de ir sumando gente nueva, también tenemos lugares para los pequeños, los que están surgiendo, con la música, que tienen muchas cosas que mostrar y que contar en la Peña, y bueno, es complicado, siempre tenemos que dejar a alguien afuera, y tratamos de decirle, no, queda tranquilo, que para la próxima Peña, sí o sí, vamos a buscar un lugar. En el programa anterior, Marcelo ya fue hablando ya de alguno de los invitados, ¿los jaloncitos en qué momento van a actuar? Los jaloncitos están presentes, sí o sí, todos los días, y aparte si no tocamos, subimos como invitados con alguien, o invitamos a alguien a cantar, la verdad que estamos subiendo y bajando todo el tiempo el escenario, y con la banda sí, tocamos también sí o sí todos los días, me acuerdo algunas ediciones de la Peña que justo construyó con un show de los baloncitos que nos pudimos suspender, y bueno, tuvimos que viajar un día, pero en esta Peña seguramente vamos a estar los cuatro días. ¿Cómo marcha la venta de entradas? Bien seguramente, ya casi terminando este mes de junio. Sí, la verdad que muy bien, la gente se apura por comprar las mesas, y las plateas que son los accesos que son limitados, digamos, por nombrar los puntos de venta, bueno, en el súper de previsora, en Tarjeta Locret, en la casería San Juan y Junín, en Regatas, en el Chaco también está en el súper también, y en Locret también, y en Locuras también por el centro, la verdad que hay varios puntos de venta, y la gente se va acercando a un lugar que le quede más cómodo. Agregar el carnaval, indudablemente, es una apuesta fuerte. La verdad que tratamos de sumar cosas nuevas a la Peña, y creemos que la pasión del correntino, como es el chamamé, el carnaval, y tener el carnaval solamente por ahí en verano, y tratamos de también hacer un poco de carnaval de invierno, la idea es hacer carnaval de invierno en la Peña, y la verdad que desde que largamos esta noticia a la calle, hay mucha perspectiva, y la gente quiere ver a ver qué va a pasar en ese carnaval de invierno en la Peña de los Alancinos. Nací en Corrientes, y se me nota...